Música Hola que tal gente de Youtube Estamos aquí en un nuevo video para el canal de Origami Leo Y en esta ocasión vamos a aprender a hacer otro jarrón de Origami 3D Ya habíamos hecho uno anteriormente en el canal Y pues nada, vamos a ocupar lo que son las piezas de Origami 3D Aquí en su pantalla estarán apareciendo todo el material que se ocupará Y también si no saben hacer los módulos, aquí en la tarjetita estará apareciendo en este momento Cómo elaborar estos módulos También en la descripción del video les dejaré un link para que vayan allá y chequen el video Ya saben, yo ocupo para mis piezas de Resistor Ya saben, no sé si no quieren, pues no ocupen, no es necesario que lo ocupen Yo no lo ocupo porque las piezas de Origami 3D son esas pequeñitas Y como se van uniendo a veces se van separando y con el resistor pues las uno y ya Pero si no, que se no ocupe Esto ya es cuestión de cada persona Y para empezar vamos a hacer una base La cual va a ir de esta manera Pondremos Agraremos un naranja o dos naranjas Lo colocaremos de esta manera Abajo colocaremos otro naranja Ahora aquí Colocaremos Un azul Abajo de este Colocaremos otro azul Y arriba de este Colocaremos otro azul Abajo Colocaremos un naranja Abajo Colocaremos un naranja Abajo un naranja Abajo un naranja Y pues bueno, se repetirá el procedimiento Que habíamos hecho anteriormente Colocaremos de nuevo así Un azul Y vamos a hacer lo mismo Hasta conseguir que tengamos Nueve de cada color Así por ejemplo aquí este es uno Y este es otro Pueden ver Si contamos estos Pues son Cuatro colores Pero si no nos contamos estos Que ya están formados Tendremos Tenemos solamente dos Entonces queremos tener Nueve formaditos Así como estos ¡Suscríbete al canal! 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 Bien pues como pueden ver Aquí ya acabé Mi base Y pues Ya tengo nueve de cada color En cada Sí Y en este Y Solamente para cerrar Ya solamente Meto este aquí y termino mi base ahora para lo siguiente lo que se tiene que hacer es cubrir estos naranjas con azules de esta manera y también aquí de esta forma y ahora colocaremos en medio de los azules un naranja y así excesivamente vamos poniendo ahora aquí cubriendo estos y poniendo aquí en medio un naranja y como pueden observar se va siguiendo una secuencia y lo mismo vamos a hacer con todo lo demás y 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 ahora que es lo que sigue aquí podemos observar que tenemos una naranja y dos azules en en todas las partes donde haya una naranja colocaremos dos naranjas y donde haya azules colocaremos solamente un azul de esta manera pueden observar y ahora pues un azul de esta manera lo mismo vamos a hacer aquí y vamos a ir haciendo esto hasta terminar y 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 ahora lo que vamos a hacer, vamos a colocar aquí, donde tengamos aquí dos naranjas y tenemos aquí también un azul, donde tengamos azul encima de él colocaremos dos, de esta manera que una patita quede aquí y la otra del otro lado y en medio de estos dos quede una sola, lo mismo vamos a hacer con todo lo demás no debe de quedar algo así como esto y ahora donde tengamos un azul colocaremos dos azules arriba de él, donde llegan dos naranjas solamente colocaremos uno, de esta manera y lo haremos que no tengo controlado ahí, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a colocarlas lo más posible hacia afuera. De esta manera. Seguiremos haciendo el mismo diseño. No solamente que ahora un poco más salidas. Por ejemplo de esta manera. Un poquito más hacia afuera. Gracias. 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 origami 3d. Espero que te haya gustado como haya quedado. Si fue así no olvides dejarme tu like. Ya sabes que esto me ayuda bastante para seguir creciendo. Me motiva a subir más videos de origami 3d. Y pues. Si es la primera vez que haces. Si es la primera vez que ves uno de mis videos. Si es la primera vez que ves uno de mis videos. Pues no olvides suscribirte. Para que tengas más figuras de origami 3d que hacer. Y pues nada. Eso ha sido todo. Nos vemos. Hasta el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.